Hola y muy buenas a todos, soy el señor Serpiente y estamos en el nuevo episodio de un Tornet Me acompaña, ya somos 2 vs 2 y está conmigo el señor None en el equipo Gold Premium Donete Master Race Partner y en el equipo Tactical Tactical Nigger No, en el equipo Retraso, ya tiene nombre porque mira se está dando cabezas contra el marco de la puerta Mira la clavícula, mira la clavícula Está mirando, no sé cabezas contra la pared, está Serenporvo Bueno va, lo dejamos ahí y Senko Bueno, vamos a estar, como el juego no tiene comunicación directa, es decir, para hablar por el juego Nos vamos a separar en dos canales de TS y vamos a wispearnos cuando nos veamos Espera por tu compañero, ¿no? Uy, que te ves al negro como ha robado el cuchillo, mira el gasto Ay, bueno, bueno, si, si, al final lo de negro iba bien, ¿eh? Eh, todavía no hemos empezado, todavía no hemos empezado, eh, pavo, que te destruyo Uy, hostia Bueno, esta casa la hice para enseñar un poco la construcción y tal a esta gente Pero bueno, sin más que, como dicen los viejos, hacemos quintos juegos del hambre De cada uno a su canal de TS, eh Te voy a destruir, te voy a destruir Sus famosas estrellas Toma, parkour Vámonos, None Vámonos No, damos tregua, eh Venga Chao Un beso Un beso mucho Sele, guapo Sele, negro Me da que Michael Sele no tiene wis puesto Ponte el wis bien, melón Vamos a... Eh, cuidado, tu izquierda, None Mira, si tienes un hacha de bomberos y todo Bueno, yo estoy de nu, total Mira la experiencia que tengo, nada Y el None estará todo fedeado, ¿sabes? Yo voy todo P de experiencia, sí Hijo de puta Pero 23 de vida Hijo de puta Nada, pues te hago yo bendita, anda Te hago yo bendita Oh, que bien, muchas gracias Eh, usted es muy amable Esas cosas Esas cosas, esas cosas me las vas a pagar en carnes, hijo de Eh, con... con... ¿Se puede hacer... ¿Se ha dejado de vendas? Claro, si es lo que estoy haciendo yo Mira Ure Pues yo también Ure, eso ha sido Déjate de su de Ah, toma Golpe, golpe bajo Golpe bajo Toma, ser inferior Hola Cuidado, hay una trampa, mira Ahora sí Hola, ser en porvo Nada, tenemos que darnos prisa, eh Bueno, vaya a ser que nos pillen ahora por la espalda y nos violen Serpi, serpi, espalda Serpi Gracias Esto es teamwork Cojones Ahí, ahí, ahí Vamos a ver si hay control policial ahí o algo Yo iría por un coche Y a alargar la base militar para coger cosas Eh, sí, pero necesito algo básico Mira, hay una pistola ahí, me vale Aparte un poco de experiencia, mi arma ¡Hillo! ¿Qué es detrás? ¡Hillo! ¿Hillo, qué te hice? Esa pipa es una mierda, eh Pero bueno Sí, pero... Es algo, es una pipa Pero muérdate, ah... A ver, voy a tirar al canal Cama de hierro, Serpi Aquí Cojala Yo tengo respawn aquí al lado Una Drop Vale, vale, vale Ya, ya, ya ibas a hacer lo de siempre Sí, sí, iba, iba a decir Damn Pero bueno, me he calma Voy a quitar la mirilla Y el flash hider Que esto me lo voy a quedar yo En mi nueva... Verete No, vereta, eh Verete La baguette Baguette, sí Baguette de tu bastante De cuarto Vale Mira, hay peinquiles aquí Y una venda Cógete las vendas, anda Eh, coche, 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 coche Cuidado ¿Están aquí estos? Eh, se parece Son unos desgraciados Mentales Que poco aumenta La mirilla con la pistola, tío Parece que el arma importa Están por aquí, eh Cuidado Sí, los oigo Les podría irme a un tiraco en la boca Si lo veo Poner frenacoteradores Mira, están aquí, están aquí Cierra Seguro Eh, ¿dónde? Eh, en la... Uno en la cafetería Y otro en la casa de la izquierda O sea, están en la calle principal Una izquierda y otra derecha Ven rápido, cojones Estoy, estoy, estoy con el franco Sois unas cerdas O el Picasso Sois unas mierdas, cabrones Uy, ser Picasso y te ve como un tirote Cuando te vea, te vea Hace un tatuaje Eh, vamos a hacer lo siguiente Voy a echarle gasofa al coche Este que está aquí al lado Mato al 5, mato al 5, mato al 5 No, 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 no mates No mates, vamos a darles un poco de vidilla Os vamos a dar vidilla Venga, venga 5, que sepas que te he tenido la mira ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... Te estoy cogiendo una UCI Me has matado Pero, joder... Hazte que lo... Servil lo has matado Servil lo has matado Sí, míralo Poesito Mira cómo se he quedado Poesito Poesito Tiene flechas, Fabio ¿Vamos a muerte o qué? Eh... Como era Tienes a de perder ahora, eh Yo lo he perdido ¿Dónde está? ¿Tú decides, Senko? Senko, Senko De momento no Yo te he dejado vivir O sea, que ahora no me tome la polla Va, va Vamos a hacer tregua Sois unos putos guaros ¿Lol? ¿Y por qué vas de... Y por qué vas de... Ah, no Ah, he visto un reflejo Súper raro de Senko Es que está por ahí, Senko No, no, sí Lo tengo delante Venga Vamos a coger la furgo Esta chunga que hay aquí en medio Anda Mierda Tiene gasolina Tiene gasolina justa para llegar ¿Dónde estás? Delante de la cafetería Eh, voy, voy, voy ¿Y si le robamos el coche? Nah Venga, sí ¡Pero, hijo de puta! ¡Qué me has de...! Dale, mic, mic, mic Ahora vas a meditar, venga Pero... ¡Corre! Todavía nos folla ¿Pero quieres maniobrar? ¡Se ha bloqueado, se ha bloqueado el coche! ¿Pero cómo tienes tanto detrás? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Mec, mec! ¡Sin coche! ¡Hijos de puta! Pon la luz, eh, anda Ahí yo Por la carretera Romando Coche A todos los Enemigos Vamos a vas a meditar Que nos hace falta fedearnos Está un coche de policía aquí Casi Dejamos el coche de policía O sea, dejamos este coche Y cogemos el de policía El de policía es lento, eh Sí, pero bueno Pero también ir a más un lado, supongo No sé, aparte mola ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Sí, sí, gracias por... ¡Se ha puesto yo antes! ¡Hijo de puta! Venid a la vasimita Si tenéis cojones Ahí os dejáis Ahí tenéis vuestro coche Un morfina Un morfina Un morfina Aquí había otro mejor, nuevo ¿Eso, eso? ¿Qué es? ¿Chaleco? Hay un casco ahí Militar No, yo no quiero casco Cuidado, ¿le pegas tú? Sí ¡Hijo de coño, moretilla! Es verdad que estoy a hacer los kills Vale, mira esto, esa torre Vale, sigue mirando los edificios Ok De paso yo creo que me voy a quedar encima Porque me van a venir Ok, aquí Nada, puta lámpara ¿Y si nos hacemos a más aquí? Con todo nuestro suave No, porque los zombies se me van a reventar Lo podemos hacer aquí Lo podemos hacer detrás de esto, ¿sabes? ¿Dónde te crees que la teníamos? ¡Hijo de coño! Ah, ¿veis? Empecé a hacer ya Y bueno, no hago cuartir Pero El respawn está ahí Es que la queríamos hacer de piedra Por eso nos tarda un poco más Oh, mira un M4 Bueno, un M4 Un M4, un M3 He visto M pollas O que sea Ya estoy OP Ya estoy OP, ya estoy OP, ya estoy OP Ya estoy OP Bueno Pues nada Ahora solo Espera a que venga Esta gente Oye, hija de puta Venía para lanzar otro Sí, sí El tiempo, el tiempo Ahora vamos Al momentito Que como si son los guarros Pues Estoy muerto Como si son los guarros de puerto Dice Oh, mira Más trampas Más trampas Más trampas Vamos a poner por atrás Lo que pasa es que Tengo hueco Pero no tengo espacio Tío, tío Esta mochila es una mierda Es un Jambi, tío Lo podemos reparar Tengo para repararlo Ah, sí Pues lo reparamos Ah, no Lo tiene 5 Mierda Mierda Bueno, no ¿A sube la torre de la esquina o no? No, pues Hostia, que me he masseado yo a mí mismo con Contra el arte Sí, me he masseado yo a mí mismo con la trampa Tío, soy un genio Bueno Mierda Mierda He gastado dos puntos mal Porque pensé que con el click derecho Esto que Oh, he dado click izquierdo Bueno, con el derecho seguro lo he quitado No, he dado más Es que llevo cosas que pesan un montón Llevo el generador ¿Qué más hay por aquí? Tactical laser Hijo de puta Pinche puto Mira ¿Se le ve el laser por ahí? Sí, se ve mogolle Se ve a un kilómetro de distancia el laser Oh, 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 oh Reparar Ya, tenemos Jambi Pero en plan el puntito, ¿se ve? Que sí, que se ve Y aparte brillas Ten cuidado Mira Mira, mira Hostia, ¿sabes la luz roja brillante que va en tu torre? ¿Cómo la quito la luz? Pues con No, tienes que quitarlo Creo que lo va a matar Sí, sí, o sea Pero A mí me lo voy a quitar porque no ha funcionado Sí, sí, ha funcionado Mira lo que tenemos reparado Uh, buena Y esto corre mucho Coño, párate Pero cuidado que van a venir estos, ¿ves? Se quedan quejados ¿Y esos motores que se oyen por ahí? No sé de qué me hablas Eres una cerda ¿Dónde está ahí, puta? En el culo de huyos Uh, chaleco Vale Este juego me pesa tanto, tío Voy a subir mis skills de apuntar y tal Puto roto Uh, chaleco Ya me puedo defender Nada Me faltaba Escucho coche, creo Yo no lo veo aún El coche Estoy mirando con prismático Así que Yo voy a hablar por 7 ¿Verdad? Con el Mapple Strike O sea, el M4 O el M16 O el Mpollas Se ve muchísimo mejor, tío Y ahora se me da Vale Montilla de zumbis Ven aquí Picasso Me voy a morir de hambre, Serpy Eh, pues yo no tengo nada Voy a plantar una tienda Plantarla, escóndela por el seto No, no, no Es que no hay nada para comer aquí, eh Cuatro de vida, cuatro de vida, cuatro de vida Tres por ciento de vida Marquemos la cama No, pues no me da tiempo de poner la cama No, tienes eso, os pongo aquí al lado del otro Mierda, mierda Ay, verdad Menos mal Que lo sepa yo Que no estaba jugando contigo No, es que no me acordado No me acordado Pues me he muerto, eh Me acabo de morir ahí Un todo Pues me pongo el M4 No voy a decir que Pobre colega Ay Banco Voy a destruir la cama esta, ¿o qué? Sí Bueno, la voy, la dejo aquí Mejor Este spawn me va bien Vale Mierda Sí, ah, no Bien, bien, bien Me quedan dos flechas Quiero un tiro en la cabeza Me voy a quien sea Con lo pegué estaba de experiencia Me cago en mi puta madre Bueno Bienvenido al mundo de los noobs Que estamos todos en noob Hay muy bien de zombies por fuera De la base Sí Bueno, por la parte de atrás no, eh Por la parte de atrás está limpio Bueno, intentad desboguear el El handbag Ok Yo tengo Yo tengo para desboguearlo Ah, sí Vale Sí, tengo el gato Bueno, desboguear Lo he encallado ahí Con el depósito ¿Estás tú dentro de la base? Sí Vale Boina Y barba He visto un reflejo Y bueno, no sé si era el Vale, estoy en mis cosas ya Vale Uff A ver, primero la ropa Vale, ya está Pobrema que estoy llenando el coche de HL Venga Dale André que no lleva André que no lleva garrafas el puto coche, eh Sí, sí, vale Bastante Pero bueno, digo yo que sea más duro Casi me dejó lo más importante, tío La bebida Hostia, pues yo estoy en la mierda, dame que cuente ¿De bebida? Calla ¿De bebida? De las dos Pues yo igual Bueno, yo antes estaba igual Tengo que ir al tío Llegabas de nacer, hijo de puta Ya, ya, por eso Coche azul Vale, ya están cerca, están cerca, están cerca, están cerca Yo sé, hay que verla Ya, tú sabes, mi amor Cuenta que cinco lleva el puto Gindi, eh Buah, yo lo pillo Ahí veo, ahí veo uno ¿Dónde? En la entrada, detrás de un árbol ¿La has matado? Putas Le he dado Ahora no me he quitado su entero Me jodan ¿Dónde está ahí, puto? No lo voy a matar Vale, lo mato Tres tiros y todavía no lo he matado, eh ¿Dónde está? Eh, la entrada principal, joder, lejos Detrás de un árbol De hecho, ¿cómo va a ser Senko? Lo veo Ah, sí, te acabo de ver a ti disparar ¡En la cabeza! ¿A qué me has matado? Ah, está lento ¿Pero cómo me ves, cabrón? Yo no veo nada Ah, llevas pelo blanco, te recuerdo El pelo blanco sí te delata ¿Será ese Senko? No Senko, el Giri no te salvará eternamente O sí Hay que enviar el 5 Voy a subir, voy a subir Voy a, a ver Es que me, no sé si que me da que el 5 nos va a intentar hacer la púa, eh Eso es lo que tú crees, cariño Vuelve a asomar la cabecita por ahí Y chao Sí, 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 sí Vale, está escuchando mis propios pasos y pensé que, ¿sabes? Estaba todo un parado Ya, 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 ya Igual me he pasado antes Me suenan izquierda y derecha, ¿sabes? No, 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 no Por detrás Por detrás ¿La parte de atrás? Eh ¿Lo has visto? No, lo he escuchado Lo he escuchado en plan, vale, lo veo Le voy a volar el cráneo Senko Te dejamos que te pongas tus armas ¿Lo has matado? He fallado Nunca He fallado, Sergi 5 ¿Te han matado? No ¡Ah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Te han matado? No ¡Mierda, estoy sacrando y no tengo ventas! Ay, corre ¿Eso te ha dolido o qué? No Voy a poner, voy a poner Morfix ¡Mierda! He muerto de sangrado, tío He muerto de sangrado Le tengo yo, le tengo yo Está en la mierda, está en la mierda Le he metido tres tiros 5 Tienes que estar en la mierda, mamón Tienes que estar en la mierda 70 de vida ¿Pero si te ve de tres tiros? Ya, pero se me hace daño Vaya puta mierda Y tengo un chaleco de policía Bueno, tengo un respawn en... En el pueblo, ¿sabes? Tengo que moverlo Pues de caso lo voy a quitar No, tampoco Es que tampoco tengo otro Lo dejo Voy para allá Voy a intentar pillar un arma rápido ¿En serio? ¿Te ha matado? Las trampas, tío ¿Te has matado? Las trampas me han matado Pues corre rápido al raspabunda Sí, sí, voy, voy Melón Es que como eres tan... Tan, tan lerdo Es que no he visto la trampa, tío Está oscuro Nada, que eres un lerdo Eres un puto lerdo Puto ciego, ¿cómo la juegas, eh? Vamos a perder por tu puta culpa Ya me está viendo las cosas, el hijo puta Mierda Eh, apareció con un bug Y apareció con la mierda de vida Y desangrándome, tío ¿En serio? Sí Ya está, muero Espera, hombre Espera si te descojones No, la lías tú Que sabes dónde estaba No, no, esa trampa no sabía No vale curarse, eh Esto es a muerte ¿Y curarse? Seguro que ya estás a tope de vida, otra vez Eh, pues sí Sí, básicamente porque has muerto Ya tengo un respawn Bien, bien, bien Y como te has muerto de sangrado No lo has dado No lo has dado en la experiencia No, te quita como humanidad, sabes Mira, tengo un outfield Pero solo con un tiro, tío Una polla Bueno, si tiene vendas, no Fue error nuestro, tío No ir con vendas Ya ¿Qué estás a esta caja de civilian, tío? Lo que no sé es dónde estará él ahora Ahora da la vuelta a la base Escúntalo con el guillis, ¿sabes? Ah, pero con la mochila se le ve Me olvida el objeto Creo que lo veo, sí Bueno, pues nuestra vida depende de un tiro Tú puedes matarlo Tengo un tiro y una flecha El Zenir está por ahí liándola Está andando por ahí El Zenir me preocupa, me preocupa 5 ¿Pero dónde estaba? ¿Por fuera o por dentro? Por fuera, en la parte de atrás Bueno, a ver, si le meto un Picasso con esto Dejo 20 de vida En la torre, solo entrando a la izquierda Hay una M4 Y voy a por allá Sí, te anda por la parte rota, ¿no? Por la parte de atrás No, por la parte de adelante La parte de atrás no puedes entrar Porque está Shinko ahí campeando ¿No es? Bueno, podemos hacer Voy a intentar hacer un flanqueo Ya te digo, si yo voy con esto Lo hago la mierda La parte se hace de día ¿Quién es el banco encima de la torre? Yo, yo, yo Que estoy subiendo Ah, ¿eres tú? Bueno, que estoy subiendo ahora, sí A torre de... No sé, pero yo no Yo no estoy en ninguna torre Joder, lul Yo, yo, acabo Estoy bajando Se acaba de adaptar No sé Pero yo no Le voy a destrozar la cabeza, ¿eh? Pues ya, pues mátalo Shinko, que sepas que tu vida Va a acabar muy rápido, sí Es que Shinko ahora es enfereado, ¿sabes? Shinko ahora me come la polla Con el... Ese que mejor arma astia, ¿eh? Ya lo, ya lo ¿Dónde está? Ya lo ¿Parta de atrás? Está fuera, está fuera En la parte... Sí, no, en la parte de adelante ¿Parta de adelante? De la vuelta Oh, damn Me ha pegado un tiraco Que lo flip me ha dejado Ya está, estoy muerto Es para ver Voy a matarlo ¿Pero dónde está? La parte de fuera ¿Para fuera de adelante o de atrás? ¿De dónde? Él es un hijo de puta ¿De dónde? La parte de adelante ¡La parte de adelante! ¡La parte de adelante! No te he rematado ya, ¿eh? ¿Quién me ha matado? ¿El Zelen? Finche Zelen No, yo creo que... ¿El Zelen o el Serpy? Se ha hecho el Serpy No, de vuelta Nada, me ha desangrado Me ha desangrado Si, si, mirilla, tío O sea, es chungo, ¿eh? ¿Por qué está tan callada la guarra? No estoy callado Estoy intentado a pillarte Hugo, ¿quién es táctico ahora? Voy en bola, ¿sabes? Así que... Tú dices que lo que es un ser que me han ponido trampas por todas partes Y tengo un tiro, o sea Es a todo o nada ¿Qué coño hay un cepo en una tienda? ¿Por qué lo muestro ya? ¿Estaba muy cerca o muy lejos? ¿Vale? Estaba lejos, lejos O sea, estaba en plan flanqueando la base En los árboles Madre puta El Celé está sufriendo Se te hace de ti, Ashenko Sí, bueno Yo a campear, sé campear Tengo mira ahora, ¿eh? Vale, lo he visto por la parte de atrás Igual es Celé Soy yo, soy yo Vale La parte de atrás soy yo Lo que cuesta, tío Mierda Mierda, me vienen los zombies Escucha a Ciro ¡Hijo de puta! ¡No me dispare! ¡Muerto! ¡No, no, no! ¡Quítate el ghillie! ¡Valiente! ¡Nunca! ¡Vosotros teníais la ventaja con el... Última ronda ¡Buy! 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 ¿Dónde estáis? ¡Estoy arriba! ¡En los cielos! Pero eso suponía que la base era nuestra ya No ¡Joder! Estoy EP Bueno, venga, tenéis opción a revancha si queréis Opción a revancha y solo tengo una bala Bueno, y todos los de Shenko ¡Uuuu! ¿Y me llamas perra a mí cuando me robas todas mis cosas que están en la base? ¡Mis cosas! ¿Qué cosas? ¿Y yo no roba nada, desgraciado? Ah, claro El reseteo ¡Siego el de Chiru! Vale, ya tengo munición Vale, estoy llegando en coche Al Ceren iba con mierda Y voy a por los de Shenko Shenko, Shenko, tengo tu ¿Entonces qué? ¿Queréis una última ronda? ¿O...? Ahí ves, igual Vale, no voy a hacer nada, o sea que... Viche, Shenko está recibiendo solo el... Si hay armas por todos lados Por fuera, por dentro, del... Debajo, encima... Ya, puse unas ambas encima de las trampas A ver, ¿dónde hay armas, None? En aquí arriba de la torre de primera ¿De cuál todas? ¿La primera izquierda? Ah, no, si hay que un tío muerto Es el Zelen Vale, escopeta Cachuto, cachuto 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 Voy a coger la tele para hacerme vendas, ¿sabes? Cachuto, juego de esta, ha peleado Cachuto, hostia Voy a hacerme las... las vendas ya Por si acaso Escucha vehículo, eh Pues yo no Eres tú, ¿no? Sí, qué susto, maldado Madre de la suerte Ven tú a mí Vamos Me has dejado mierdas, mierdas buenas ¡Oh! Sí Sí, 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 has dejado mierdas buenas Oh, damn ¡Eh! ¿Dónde, dónde? Mierda, lo veo No le puedo dar, eh Hijo de puta, estaba en el inventario Sí, sigue por fuera, sigue por fuera ¿La has matado? ¡Ah! ¡Zardo de mierda con una Phylexe! Me ha matado Está en la mierda, está en la mierda En la tienda Pinche hachazo me ha matado Se va, se va, se va Hachazo Voy, voy a por él, voy a por él ¿Cuántas balas tiene la UCI? Eh, no se me acuerdo, tío Ah, sí, 15 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar en la mierda ¿Pero cómo no te has muerto con todos los tiros en la cabeza que te metís? Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto ¡Qué cerdo! De todo su hachazo me ha reventado Pero le he hecho la épica ¡Zelen! ¡Hola! ¿Qué pasa, miro? ¿Cómo estamos, negro? ¿Dónde está? Mira los negros ¡Negro mierda! ¿Qué haces? Me he sacado el bote ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí lo tengo No me persiga, negro mierda ¿Dónde? 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 En la salida base, en la salida base En la de atrás o adelante ¡Hijo de puta! ¿Dónde? ¡Pinche cerdo! En la salida selfie detrás, tío ¡Selen! Ahora eres mi putita Dentro de base o fuera Dentro de base o fuera Dentro de base o fuera ¡Fuera! 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 ¡Joder! ¡Mi madre! ¡Padre! ¡Te lo he dicho 20 veces! ¡No! ¿Y? ¿Lo ha matado? Vale, vale, vale Ante tiros ¡Lol! ¿Está matado? No ¡No me he muerto, priñao! ¡Viene aquí, tío! ¡Mierda! ¡Puta trampa! Y no puedo saltar, no tengo esta vida Pues el PvP será una... O sea, el juego será todo el cubo que tuvieras Pero el PvP es graciosísimo, tío Mira, aquí está mi cuerpo ¡Oh! ¡Oh! ¡Una! ¡Oh! ¡Hostia, con la map! ¿Perdón, me sacaste tú ese, hijo de puta? De mi cadáver Bueno, vamos a hacer un GG ¿Qué va siendo ahora? Necesito una venda ¡Moré! ¡Ven aquí, negro! ¡Uy! Le iba a pegar una paliza Bueno, chicos Se declara el fin de actividades de guerra por hoy Venga, el fin de actividades Deja de pegarme tiro, hijo de puta Pues me suicido Bueno, gente, pues si os ha gustado el episodio de hoy Que sigamos en el show Estoy intentando despedir el vídeo Espérate, vamos Lo subimos, lo subimos Lo hago con la Z Si os ha gustado el episodio Y si estoy jodiendo el vídeo del cel en polvo Que se joda que él me está pisando a mí Pues más arriba se va a meter like Y nos vemos cada día ¡Adiós! 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 ¡Pene! ¿Querés tus juegos más baratos y además apoyar el canal? Compra en G2A a través del link de la descripción Gracias y hasta otra